Y esta es la alegría de la agrupación Enlace para Cochabalpa Bolivia Así Cholita Sale el sol, siguen chupando Sale la luna, siguen tomando ¿Qué será de estos borrachos Tan queridos y abandonados? Sale el sol, siguen chupando Sale la luna, siguen tomando ¿Qué será de estos borrachos Tan queridos y abandonados? Sí, sí, negrita linda Sí, sí, tú eres mi amor Contigo me van celando Contigo me he de casar Sí, sí, negrita linda Sí, sí, tú eres mi amor Contigo me van celando Contigo me he de casar Y esa vueltita Samba, samba, samba Alegría, alegría Si no trabajan, siguen chupando No tienen plata, siguen chupando Olvidando su familia Sin compasión, siguen chupando Si no trabajan, siguen chupando No tienen plata, siguen chupando Olvidando su familia Sin compasión, siguen chupando Sí, sí, negrita linda Sí, sí, tú eres mi amor Contigo me van celando Contigo me he de casar Sí, sí, negrita linda Sí, sí, tú eres mi amor Contigo me van celando Contigo me he de casar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!